Asambleístas, muy buenos días. Indudablemente que la propuesta que nos hace en esta reforma constitucional asambleísta Janine Cruz es absolutamente positiva. Indudablemente que apoya, construye nuevos estamentos y nos lleva cuando hay una vía a un mejor desarrollo, indudablemente. Pero como aquí bien se ha explicado, ¿con qué vamos a construir? Necesitamos los recursos económicos. En segundo lugar, ¿dónde está la planificación? ¿Cómo es la planificación que existe aquí en el Ecuador? A lo mejor no vamos a concordar. Y por eso algunos compañeros están hablando ya de un nuevo modelo de administración de los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Y por qué también? Porque si revisamos la Constitución en el artículo 262, allí tenemos una distribución de recursos para otros niveles que no están en vigencia. Entonces, ¿a dónde quiero yo llegar? Considero que hay un plan nacional de desarrollo. Ese plan nacional de desarrollo lo elabora. Antes empleados, hoy planifica Ecuador. Los recursos económicos, ¿cómo son asignados? Desde el Ministerio de Finanzas, Asia, planifica Ecuador. Por tanto, si es que no existe un plan nacional de desarrollo adecuado, que dé cobertura provincia por provincia, cantón por cantón, y lo que tenemos, las parroquias. Y si es que no hay la exigencia necesaria para que se cumplan con los planes de ordenamiento territorial, de cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados, vamos a continuar en lo mismo. Es decir, dejar en el abandono a los gobiernos autónomos descentralizados, bien por aquellos que se han desarrollado y están lo que normalmente llamamos el hardland, es decir, el centro del país. bien por las grandes ciudades que se autofinancian, porque reciben de una u otra manera tributos. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo con los gobiernos provinciales y las juntas parroquiales? Son presupuestos fijos y como bien se indicó para los gobiernos provinciales el 27%, el 67% para los municipios que son los que reciben tributos y el 6% para las juntas parroquiales. ¿De qué equidad estamos hablando? No existe equidad. Pero como si esto fuera poco, señores asambleístas, en el periodo anterior se creó una subsecretaría para uso y control del suelo y para que los gobiernos autónomos descentralizados puedan hacer uso correcto de sus recursos económicos. Desgraciadamente, esa subsecretaría no funciona. No se sabe ni quién es la máxima autoridad. Entonces, vamos primero por la planificación que haya el Plan Nacional de Desarrollo, que desde allí se desprendan los planes de ordenamiento territorial para los gobiernos provinciales, municipales y juntas parroquiales. Si es que eso no está debidamente compaginado, si ello no está debidamente coordinado, difícilmente se puede ejercer la voluntad popular, los pedidos, las necesidades, las ansiedades, las esperanzas que tiene el pueblo ecuatoriano. por ello, yo considero que en realidad tanto el artículo 263 de la Constitución cuanto el artículo 272 está indicando de que se tiene que elaborar este tipo de planificación. y de acuerdo a esta planificación, el Ministerio de Finanzas asignará los recursos correspondientes. Pero para ello, viceversa, los gobiernos autónomos descentralizados también tienen que entregar su planificación, sus planes, programas y proyectos. Caso contrario, no seremos atendidos. por ello, yo digo también, está bien la propuesta de la Asamblea de Ista Cruz y la vamos a apoyar, pero también entonces exijamos que sea, planifica Ecuador, quien extienda esa planificación, quien obtenga los recursos económicos para que sean redistribuidos con un mayor sentido de equidad para los gobiernos autónomos descentralizados y, en este caso, especialmente para los de frontera. Ayer nomás hablábamos de cómo se va a dar cobertura o cómo se va a acercar la brecha para poder tener mejor telecomunicaciones. y justo ese capíticulo se eliminó, es decir, que ya no habrá el 20% que necesitaban los gobiernos autónomos descentralizados para llevar las telecomunicaciones, para tener la telefonía móvil, para tener televisión o cualquier señal en los lugares más aislados de lo que es la ruralidad. si nosotros no tenemos este tipo de planificación y si es que no existe esta complementación que estoy insinuando, bueno, pues, tendrá que haber una sanción y esa sanción tiene la responsabilidad de hacerla la secretaría que fue creada en el periodo anterior y que no cumple ninguna función y es justamente fue creada esa subsecretaría para hacer un seguimiento y evaluación. Razón por la que yo considero, señor presidente, de que es necesario volver a revisar cómo funcionaría este nuevo sistema en vista de que en el artículo 262 de la Constitución habla de los gobiernos regionales y no existen y a los gobiernos regionales se les asigna responsabilidades y atribuciones y por ende también recursos económicos sin existir lo cual causa una verdadera admiración y yo diría una verdadera irresponsabilidad por parte de esta subsecretaría. Razón por la que señor presidente yo considero de que sí es importante lo que está proponiéndose en esta reforma constitucional demasiadamente importante pero más importante todavía es para que planifica Ecuador o semplades como se denominaba antes elabore su plan nacional de desarrollo en concordancia con los planes de ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados si no existe coherencia si no existe coordinación cómo se puede elaborar un plan y cómo se quiere tener equidad no hay cómo razón por la que si seguimos utilizando esta metodología a lo mejor los de frontera y las provincias más pequeñas serán las más perjudicadas las que menos población tengan serán las más perjudicadas y más florecientes las grandes provincias con donde están asentadas las grandes ciudades gracias señor presidente atención de las amenazas